Y esto era hasta viejos o hasta cuando muera Que el amor no es ciego, ve defectos pero los acepta Que te di mi vida entera y que moría por tus caderas Renacía en tus ojos y observaba el brillo en tus estrellas Que sintiera nada, que el amor me maltrataba Que al sujetar tu mano todo el tiempo separaba Que despertaba y que te hallabas más enamorada Que al final del día yo me dormía y tú me cantabas Que te daba casa junto a dos hijos y un perro Que cuando algo malo pasa siempre encuentro tu consuelo Que a tu lado no me pierdo y que si lo hago en ti me encuentro Que me llena más tu beso de lo que lo haría el dinero Que me iba muy lejos y tú me esperabas Que volvía escuchando el eco de tu voz cuando te acariciaba Y ya nada me ataba, que la cadena la cortaba Que contaba mil historias y que en todas tú me amabas Que lo malo era bueno, lo bueno era malo Y que nunca te ibas de mi lado Que una palabra de tus labios me cura Que cuando gano te estás festejando Que cuando pierdo me das tu dulzura Que mi escritura por ti he estructurado Que mi paciencia es el mundo perdura Que nos íbamos muy lejos y que nos buscaban Que corrías desnuda bajo esa luna envidiada Que el amor era tu nombre y que tu cuerpo es un acorde Que cada noche al yo tocarte me volví a ver todo Que hasta los zurdos bailan Que no se hundió el Titanic Que el reloj de arena no se aleja de sus manos Que no escribo por pena, que escribo por dar mensaje Que mi vida siempre es bella pero quítala ve de delante Que aunque todo es pasajero tú siempre constante Que el infinito es poco cuando se trata de amarte Que no podré olvidarte, que hasta sueño con soñarte Que me desvelo y que me acuesto pensando en buscarte Que soy un valiente, que nunca fui cobarde Que jamás terminaste de contarme los lunares Que me hablabas esperando solo un beso pa' callarte Que yo no lo interpretaba viendo la señal distante Que el camino es más bonito solo cuando estoy contigo Que no necesito a nadie porque en ti está mi destino Que el mar se vuelve aire y que el aire se vuelve el lirio Que el cuento tiene su final y es que te vas conmigo Soñé Soñé Solo para revivir Y derretirme una vez más Mirando tus ojos negros Hoy tengo ganas de ser aire y me respires para siempre Pues no tengo nada que perder Y todo el tiempo estoy pensando en ti En el brillo del sol En un rincón del cielo Y todo el tiempo estoy pensando en ti En el eco del mar Que retumba en tus ojos Y todo el tiempo estoy pensando en ti En el brillo del sol Y una mirada tuya Soñé Si te soñé Si te soñé Una vez más Soñé Si te soñé Si te soñé Si te soñé